Carlos, ¿y si tuvieras que decir qué hizo bien el kirchnerismo? Tendría que ponerme a buscar, hay veces que lo hemos pensado con Mauricio Macri, sacándoselo a otro, puso en práctica la asignación universal que no es universal por hijo y que no es constante porque la diluye el salario, y que encima no la ha generalizado y no sabemos con cuánta eficiencia o eficacia se ha usado. Pero yo te diría, yo he mantenido siempre mi objetividad profesional en el análisis, pero es muy difícil encontrar cosas buenas. Por ejemplo, en el endeudamiento hay otra falacia, porque no es que la deuda... Pero lo que se dice es que hay bajo nivel de endeudamiento. No es que hay bajo nivel, hay el mismo endeudamiento que le debemos. Exactamente. Como quebraron al Banco Central y al ANSES, que recibe un tercio de ingresos de renta general, porque si no, no se autofinancia entre aportes y gastos. Entonces ahí, no es que ha bajado la deuda, es que, mirá un ejemplo, le sacaron plata al Banco Central hasta que lo vaciaron, cancelaron con el Fondo Monetario, y a eso lo llamaron bajar deuda, pero le tuvieron que colocar un título al Banco Central. Ahora, vence ese título. Pregúntalo, ¿lo van a pagar? ¿Quién lo paga? Nadie. Entonces, quebraron a una institución local como el Banco Central para pagarle al Fondo Monetario Internacional. No hay cosa más antiprogresista que esa. Primero, porque quiebran al Banco Central para pagarle al Fondo Monetario. Y segundo, porque encima de pagar por pagar, pagaron la deuda más barata. Entonces, quiero decir, todas estas fantasías son las que están llegando a su fin.